mmmm muy buena a todos chicos y chicas el dia hoy estamos en un nuevo video para el canal y en esta ocasión estamos en otro video más de FIFA Mobile y chicos, no he subido casi video de FIFA Mobile porque ya está quedando la temporada no tengo nada que hacer, ya complete el... uy, ya complete el equipo, chicos pero, el día de hoy vamos a estar probando primero a Ronaldinho, se acuerdan que en el video pasado de FIFA Mobile, les mostré como ya todo el equipo al 80% bueno, ahorita con Ronaldinho Ya tenemos el 90% Ya tengo al delantero que yo quería Por eso pueden ver que Pérez solo tiene 11 de rango No tiene los 30 Porque ya tengo al delantero Pero quiero hacerle un video dedicado a Ronaldinho Y después voy a hacer un video sobre ese Este Del equipo ya terminado Así que chicos mira acá está Ronaldinho tiene 24 de rango Porque no tengo suficientes jugadores para Para mejorar a Ronaldinho Bueno si me tocaría gastar este Estos Harry Kane Pero es que Bueno vamos a gastarlo A ver aquí Vamos a gastarlo A lo Harry Kane Ahí está suerte Vamos a mejorarlo a 25 Ahí está Y vamos a subirle el rango Ahí está muchachos Ronaldinho Y ahora tenemos Seguimos que tenemos 131 de arregla Pero bueno Ah le quiero mostrar un poco como Uy no Se le muestra la banca Después de spoiler jugar Vamos a probar a Ronaldinho Aquí en unas partidas De división Ray Para ver que tal nos va Vale chicos Iniciamos la partida Y este es el equipo del rival Tiene Alejandro Garnanche No me acuerdo de esa carta Pero tiene un buen equipo Tiene un buen equipo Y acá estamos Con mi equipo casi completado Me falta simplemente El delantero Que ya lo tengo Pero vamos a probar A Ronaldinho Caucho Esperamos en el minuto 2 O sea no pueden No nos pueden ir No nos pueden meter un gol tan rápido Por favor No nos pueden meter un gol tan rápido Aquí está un gol ahí como centrado Que no es la gran cosa Pero vamos a A levantar Vamos con Ronaldinho Ahí es la magia que entrega Ronaldinho Esos regatiños ahí Tiki Mira me he pasado dos ahí A este mar que me lo llevo también Y le pego al arco Y hago un golazo Uy lo defendió Van Dijk Tiki Tiki Pelé Uy la cogió Hakimi Dios Eh Buena A ver Ronaldinho Ronaldinho No bueno Pero es que este Ronaldinho Está acabado ¿Qué es lo que pasa acá? A ver Van Buena buena Pelé Pelé No ves pero Pelé Buena 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 A ver Ronaldinho Llévatelo Bueno no pasa nada Vamos Pedri Corre Pedri Pedri Corre Corre Pedri Vale vamos bien Vamos bien Tiki Vamos darle toquecito aquí Uy la ley de ventaja Vamos a aprovechar Eh Eh Arbitro Arbitro Y eso que fue Una entrada criminal eso A ver Uff Lo que está bien Lo que haces Esta gente Vale Ah no lo boté Dale por favor A ver Tiki Tiki Vamos a ver acá en el centro Vale vamos bien Vamos que sube Ronaldinho Sube 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 Pero Ronaldinho ¿Por qué te metes así? Es que Ronaldinho es tu Dios Ahí está No me la creo Eso No me la puedo creer Que la verdad Que el tipo me va a ganar Y el gol que hizo Fue de centro Uy Ronaldinho Como le quitan la pelota Enseguida Es que no me da tiempo De reaccionar con él No se mueve Dale Le van a poner roja Que amaría Ni que nada Por favor Si eso fue balón Vamos a poner aquí defensa Buena Ya sabía yo que iba a hacer eso No sé si es rata O no rata Pero me importa Me importa Vete Bernardo Buena Vamos que lo podemos empatar Ojo que lo empatamos No Bernardo Silva No 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 Oh si 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 No Ay perdimos gente Uff Vamos a otra partida Enseguida Porque no podemos perder Por favor Vamos dale muchachos Iniciamos Toque 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 Aquí está Pelé Uh Pelé Dale Se la quitaron a Pelé Así de fácil No Bueno Llegó bien el paseo A ver Ronaldinho Espérate Gol Ronaldinho No me la creo ¿Quién era ese Pelé O Creo que era Bellingham Dios mío Señores Eso era gol Ey Después dicen que Handicap no existe Dios Pelé 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 como que tiene Handicap Porque cuando me quité a Belé Ganaba todas las partidas Me lo puse Y empecé a bajar Uy Ojo que ese pasecito Ahí está en Tan peligroso Esos pases De retipo Vale Uff Pensé que le iba a centrar Bueno si la terminó centrando Pero no No al tiempo Que yo pensé que la haría Con Canté Ah pero es que Canté La tiene este regata Todo extraño Uy mira la vi Ahí está Gol Uff lo descandió Penalti 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 Y lo pate a Pelé A ver Uff Centro Derecha O izquierda Algo me dice Que se ha tenido que tirar Al centro No Lo pateé solo No Se pateó solo Se pateó solo Por andar esperando Tanto tiempo No me la creo Tenía que tirar Al centro Enseguida Echa para allá ¿Qué? Toqué el balón Por favor No me hagas eso Bueno Vamos a recuperar Motiki No Mano Por andar pensando Tanto Y sí Te palcé Entría bien Porque el tipo Se tiró para la izquierda Pero bueno Ya para qué Upa 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 Qué golazo Qué golazo Qué golazo Como me llegué Como a cuatro Pasé por ahí Acá Tiki Acá A veces Si de ese derecho Pa Golazo Buena 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 Señor Golazo Masterclass A ver Mira Y ojo Que puede venir Otro Si me meto Por acá Sí Uy Buena Ya pedí mucho Entré muy mal Yo Ay Ronaldinho No podía hacer nada Uy 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 Se le fue el balón A Messi Se le fue el balón A Messi Aprovecha Aprovecha Para pasar Aquí está Ronaldinho Con todo este espacio Echa para Ronaldinho Échatelo Ya Ay No comía Mague Chará Ay Ojo Uy Chará Qué jugador Me acuerdo De él Estuvo en el mundo De 2018 Me acuerdo A ver Sanetti Sanetti Un golazo Sanetti Uff Como lo tapó Ter Stegen Como lo tapó Ter Stegen Dios Estar acá abajo Catevilla Avanza Le pongo Pase filtrado Se la toca Ronaldinho Regate Uy Qué pasó ahí Tirogina No 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 Ah Sí Tirogina Vale Dónde está Ronaldinho Pero mira Dónde está Ronaldinho Qué hace Ronaldinho Ahí A ver Voy a jugarla Aquí así Por el piso Pero ¿Por qué la centra? Bueno Gol Pero ¿Por qué la centra? Le hundí que el piso Ahí está Gol Un gol Sin querer O sea Yo le había hundido Para el piso Para que le agarre Ronaldinho Y la centra Bueno No está mal No está mal O no será capaz Opa Bueno Bueno A ver Ya está Lleando a todo el mundo Por es que ya se lo estaba Lleando a todo A ver Ronaldinho Recibela Y vete en carrera Buena Te lo llevaste Ronaldinho Te lo llevaste Baja 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 Para 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 Gol Vamos El segundo Ronaldinho Sí señor El partido pasado Era un calentamiento Para Ronaldinho Este Tío Suprime Vámonos Mira Tiki Pasa Y el man Se tira ahí Opa Toma Allá Al mismo Al mismo Puesto Lo puse Que golazo Que golazo Seguirá que sacar 90 más Oh que me puede hacer un gol O sea Ya voy a dejarlo El 3 a 0 Así A ver Asistencia Buena pele No la dañes Pele Pele No la dañes Pele 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 A ver Ronaldinho Uy no 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 Lo tenía marcado Charada No Ah Voy a decir Un hack trick Bueno Bueno Ahí está Y partido terminado GG Uff Uff Así que chicos Espero que les haya gustado Muchísimo Este Hido del día de hoy Probando de Ronaldinho La verdad me gustó mucho Los goles Como jugó la carta La carta Es una locura Una completa locura Se la recomiendo muchísimo Así que sin nada Es que si chico Nos vemos En un próximo video Adiós